Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a salvaros la vida a algunos de vosotros, pero tan solo a unos pocos si vivís en España, pero tranquilos porque el resto pues estaréis informados, ¿vale? Esto os va a servir de información para un futuro que esperemos que sea muy próximo. Ahora os explico todo. El caso es que me compré un PC por 830 euros con una RTX 3050 que a día de hoy todavía hay stock en Kulmuth por 400 euros, ¿vale? Esto no es una promoción, ojalá, deberían pagarme por decir esto, pero no pasa nada. El caso, hay listadas muchas a este precio, ahora mismo no hay stock ni en Amazon ni en PC componentes, tan solo lo vi en esa tienda, incluso listaron algunas a 289 euros, las versiones de un ventilador, por eso yo creo que fue un espejismo, no las vio nadie, la que compré yo me costó 490, pero a día de hoy podéis comprarlas por 400. Entonces pude montar un PC gaming que sirve para jugar a todo, en 1080p gráficos altos y máximos, incluso con Ray Tracing, ya veréis luego los test, pero se puede jugar. En 1440 también funciona bastante bien, ya veréis a qué calidades, esto es un adelanto, pero es un PC que sirve para lo que queráis, para jugar, para hacer streaming, para editar algunos vídeos, ¿ok? Así que os voy a explicar los componentes que lleva, porque elegí cada uno, y aunque no os vaya a salvar a casi nadie en este vídeo, tranquilos, porque en el siguiente voy a hacer un presupuesto que cuesta un poco más, tan solo, y hay stock, es bastante más potente y lo podéis comprar 100%. El principio, ¿vale? Ahora si pasa algo raro, pues igual no, pero estoy feliz, van a salir bastantes vídeos y estoy contento. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este vídeo está patrocinado por Letyshops. Ya sabéis que es un servicio de cashback en el cual te devuelven un pequeño porcentaje de lo que pagas al hacer una compra. Letyshops tiene afiliación con casi 4.000 tiendas, como ASOS, Adidas, Just Eat, El Corte Inglés, MediaMarkt, etc. En cada tienda os devuelven un pequeño porcentaje de lo que pagáis al hacer una compra. También depende del producto, pero normalmente es del 2%, 3%, 4%, pero en ocasiones especiales puede ser de hasta el 50%. Y hoy, en MediaMarkt, tenéis descuentos de hasta el 40%, descuentos de la propia tienda. Y Letyshops, su cashback, es compatible con eso, por lo que podéis ahorrar aún más dinero y os van a devolver hasta el 10%. ¿Y cómo es posible esto? Os preguntaréis. Pues porque Letyshops, como os comenté, tiene afiliación con un montón de tiendas. Se encarga de atraer clientes. Entonces, cuando una de estas tiendas consigue una venta gracias a Letyshops, dicha tienda comparte un porcentaje de la venta con ellos. Y cuando tú compras algo a través de Letyshops, ellos comparten contigo un porcentaje de ese porcentaje. Para empezar a ahorrar dinero, solo tenéis que ir al link que tenéis abajo en la descripción, registraros. Yo lo que también hago es instalar la extensión de Google Chrome, así me pone arriba siempre a la derecha lo que me voy a ahorrar y además es acumulable y luego lo puedes invertir en un juego o en lo que quieras. Incluso puedes pasar el dinero que te ahorraste a tu cuenta de PayPal, si te apetece. Así que ya sabéis qué hacer. Además, también hay una app para Android y iPhone. Ahora sí, continuamos con el vídeo de hoy. Procesador i5-11400F. Nos viene perfecto. Seis núcleos, doce hilos, tiene la capacidad de aprovechar los puertos PCI Express 4.0 y hablando de eso, tenemos que hilar este hecho con el siguiente componente que es la placa base. Que vuelva a ser la misma que la que utilicé en el anterior presupuesto, que es la B560M Pro de MSI. En este caso es esta marca, pero bueno, si no es esta, pues es otra que costará más o menos lo mismo. ¿Cuál es su precio? Pues cuesta 70 euros y el procesador entre 140 y 160, pero en Amazon está por 144, exactamente. Disipador para el procesador, el de stock, por supuesto. Diría maravilloso, pero no lo es, pero suficiente. Dejémoslo en suficiente. Memoria RAM. Aquí tengo las Corsair Vengeance RGB, pero tenéis los modelos de Kingston, concretamente los Fury RGB también. Un poquito más caros que las que no tienen lucecitas, pero si queréis gastar los 15 euritos más o 10 y tener las luces, pues podéis. Si no, las otras. ¿De acuerdo? Unidad de almacenamiento. Bueno, ahora ya sabéis que le pusimos los cuernos al Western Digital Black. Le tenía cariño, me gustaba bastante. Pero es que al final, a veces en la vida, se te cruza otra cosa que consideras mejor y hay que aprovechar los momentos. Ha aparecido este Kioxia, que tan solo cuesta 60 euros, es básicamente igual. Y es de 500 GB, ¿vale? Así que ahora tú eres mi mosa, ¿vale? Vamos a meter el procesador. Bajamos la palanquita de aquí. Se sube automáticamente. Tenemos aquí el CPU i5-11400F. Este PC estoy emocionado. Aquí le salve la vida. Me querrá de por vida en estos momentos. Aunque, a ver, 400 euros por una 3050 tampoco es para tirar cohetes. Eso también hay que decirlo, ¿vale? Un precio justo. Incluso con los problemas de stock, yo diría que si costase, siendo realistas, 350 o 325 sería impresionante, pero es lo que hay. Hay que ser realista en la vida. Así que, pues esto es lo que tenemos actualmente, pero tampoco está mal porque básicamente tiene el mismo rendimiento que aquel PC que teníamos el año pasado, que tenía un Ryzen 5 3600 con un RTX 2060, de 6 GB. Esa gráfica es un 15% entre un 15 y un 20, diría, así a ojo, más potente que la 3050, con 2 GB de VRAM menos. Pero bueno, es bastante bueno el hecho de que podamos tener un PC de unas características similares a aquel que cueste lo mismo un año después con todos los problemas de stock tan graves que están sucediendo, ¿no? Y si no, el PC del siguiente vídeo os salva la vida igual, ¿vale? Todos los frentes cubiertos, no os preocupéis. Es hora de instalar la memoria RAM. Parte corta, parte larga, parte corta, parte larga. Falta la pasta térmica, ¿eh? Pasta térmica. ¡Fua! ¡Mías! Ya, ya va, ya va. Este vídeo es demasiado. Hoy no voy a echar la pasta térmica en el procesador, la voy a echar en el disipador. ¿Por qué? Porque soy un rebelde. Ya está. Lo voy a dejar nuevo, como si fuese preaplicada la pasta. Así no se hace, no sé qué. Calla. ¡Soy rebelde! Sí, mira, mira, mira. Encajamos los agujeros. Tendría que entrar perfectamente. Uno por aquí. El otro ahí. Ahí. Y ahí. Está todo. Espectacular. Listo. CPU fan. Arriba a la derecha, en este caso. Y cables. Aquí, entre el disipador y la RAM. Rapidito. Eso es. Muy bien. Estoy contento ahí. Se nota, ¿no? GPU. Aquí tenemos la RTX 3050 con sus 8 GB de memoria. Os iba a comentar mis sensaciones cuando estaba probando el equipo. Y estaba flipando, ¿no? Digo, ojo, qué bien va, tal. Y sí, sí que es cierto que es una buena gráfica de gama de entradas, sin ninguna duda. Y si tuviese el precio oficial, ¿no? Y no hubiese, pues, todos los temas de la falta de stock y demás. Sería unas superventas sin ningún tipo de duda. Pero claro, el rendimiento, que sea bueno y tal, va con que todos los juegos que estuvimos usando para testear los equipos, pues, se fueron mejorando, ¿no? La optimización, pues, aumentó bastante y también el tema del DLSS, pues, fue avanzando. Mismamente, hablando del Cyberpunk, que es un ejemplo perfecto porque mejoró la optimización, ya que salió roto, tampoco era muy difícil. Y después también el DLSS, pues, ya están en la versión, creo que era la 2.3. Entonces, claro, teniendo un ordenador de similar potencia hace un año, pues, tenemos mejor rendimiento porque los juegos están mejor optimizados, ¿no? Así que, con que tengáis una RTX de esta en adelante, ya tenéis un PC muy competente. Porque podéis jugar en 1080 o más, dependiendo de la potencia de la GPU. Tenéis el código en Benk para hacer streaming. Tenéis el DLSS. Sí, en AMD y en Nvidia, si queréis, si no tenéis una RTX, tenéis el Fidelity Cash. Ok. ¿Qué pasa con esa tecnología? Que no está al nivel del DLSS. Yo lo siento, está bien, pero la calidad de imagen se ve menos midido. No está a la altura del DLSS. Al menos por ahora. Aquí tenéis la joyita de la corona. Es de GameWare. Es la primera que tengo de esta ensambladora, la verdad. Pero ya os digo, está la de KFA2 a 400€ en CoolMod solo. Estoy haciendo publicidad gratis a la tienda, ni siquiera soy imbécil. Pero es que si no, estaría mintiendo en el vídeo, ¿no? Si lo oculto no tiene sentido. Fuente de alimentación. La misma que en el vídeo anterior. La Nox VX de 650W. 44€, bien. Y todo esto, vamos a montarlo en esta caja. Que es la misma que usé en el PC de 800€. ¿Os acordáis? Aquel que se podía comprar. Qué maravilla. Aquellos tiempos éramos felices y no lo sabíamos. Pero esta vez, es la misma caja, pero en blanco. La otra era negra. Así que, vamos a abrirla. Mirad qué bonita en blanco y negro. A mí me gusta. Siempre me gustó lo blanco y negro. Y siempre ponemos cajas oscuras en el canal. Pues hoy hay una mitad y mitad. Parece, ¿eh? Eso sí, esta ventana, recuerdo que es de metacrilato. Que pensaba que era de cristal templado en el otro vídeo y no. Así que hoy, bueno. Ahora tampoco importa mucho, ¿no? Tornillería. Backplate. Sí, entró, perfecta. Ahí está. Vamos a meter la fuente. Cable ATX de la placa. Cable de CPU. Voy a acabar de conectar todos los cables y hacer su gestión. Y si queréis saber cómo montar un PC paso a paso, de manera detallada, por aquí os sale una tarjeta y podéis ver mi guía. Vamos con la joya de la corona. Esta sí que tiene más valor ya que la RX 6500 XT, que si bien nos podía salvar de un apuro bastante bien, esto ya es una GPU en condición. Y este es el resultado del PC, sin la ventana de metacrilato, así que vamos a encenderlo para ver las lucecitas. ¿Vale ahí? ¡Uh! Ahora sí. Está chulo, ¿no? ¿Qué opináis? A ver, os tengo que leer los comentarios porque no me vais a contestar inmediatamente, pero... Yo creo que está guay. Está cuco, ¿no? Mira. Tiene ahí la gráfica que pone GeForce RTX. La otra que venden por 400 tiene los propios ventiladores enteros RGB. Esta no. Esta es más sobria. Pero a mí me gusta más con lucecitas, más gimbal. Depende del PC. Soy un poco raro, según se me dé. Pero está chulo, ¿eh? Me gusta. Y hasta aquí vamos a hablar del apartado estético. Ahora vamos a la parte que más os interesa, que son los tests en videojuegos. ¡Vamos a ello! Empezamos con God of War. Y hoy vamos a hacer pruebas realmente exigentes. Pero primero, ahí tenéis el PC y en pantalla el título. En 1920 x 1080, pero con los gráficos puestos en ultra. Todo al máximo y sin utilizar el DLSS. A ver si podemos conseguir una tasa de frames aceptable, que ya os digo yo que sí. Mirad, está yendo a 40 y pico. 50, que no está nada, nada mal para tener en cuenta la calidad gráfica que tenemos. Así que vamos a ello. Mira qué bien se ve y qué bien funciona. Vamos a matar a estos. Y ahora cambiamos un poco de calidad. A ver, obviamente se puede jugar a este juego a más de 60 FPS. Sin ninguna duda. Porque ya veis que poniendo todo ahí al tope, pues es jugable. Incluso llega a picos de 60 veces. Pero si no, pues nada, es cuestión de yo qué sé. Vamos a poner los gráficos en alto, por ejemplo. Sin usar DLSS ni nada. Aquí a lo loco. Vamos a exigirle lo máximo. Mira, ya tenemos 60, 70 ahora mismo. Me están matando. No estoy jugando bien. Pero bueno. Ya veis. Sobraos. Así que vamos a probarlo en 1440 rápidamente. Ya está en 2560 x 1440. Todo puesto en alto. Como estaba. Y así es como va. Mirad. Sigue siendo jugable. Y sin DLSS ni nada. ¿Veis? Espectacular, ¿eh? A ver. Déjame jugar. Venga. Vamos a darle a este la cabeza. ¡Pah! Y vuelve. Y ya veis que va genial. Así que vamos a hacer una prueba un poquito más exigente todavía. Y por aquí dejamos este juego. No, exigente no. Vamos a probar el DLSS. Venga, vamos a hacer una... Toda en ultra. En 1440. Así como iría rápidamente. Aquí ya petardea más, ¿no? 40 frames. Bueno, 30 estables tendríamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer igual, pero con DLSS. Está aquí. Vamos a ponerlo en... Equilibrado. Que está ejecutándolo en 1486 x 836. Vale, ok. Y mirad cómo va. Ya va a 50 FPS. Increíble. 1440. Todo en ultra. Un título triple A. Prácticamente 60 frames en momentos de acción. Seguimos con Cyberpunk 2077. Vamos a hacer que explote. Me apetece. Venga, va. Pruebas exigentes. Aquí no nos andamos con tonterías. Venga. Está en 1440 con todo puesto al máximo, menos el ray tracing que está en medio y con DLSS. Claro, un poquito de ayudita en equilibrado. A ver si aguanta los 30 frames. Uy, 30 ajustes. Mira, 30, 33. Coño, que lo mueva 1440 con todo puesto en ultra y el ray tracing a la mitad con DLSS. Es una locura. Daos cuenta el cambio tan grande, la diferencia que hay de rendimiento en comparación al vídeo anterior, ¿no? Que era un PC que al final costaba solo 150 euros menos. Pero claro, es que hay que tener la suerte de encontrar esta gráfica por 400, que ni es una suerte, porque 400 ya tiene un sobrecoste importante. Pero el caso es que la 3050 está ahí un poco por debajo de la 2060, no sé si un 15% o algo así. No me hagáis mucho caso, pero sé que está entre la 1660 Ti y la 2060, pero a día de hoy, como una gráfica así, jugáis genial. Así que vamos a poner unos ajustes un poquito más acordes al equipo, ¿no? O mismamente como está exigente, pero en 1080, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opináis? Yo opino que está muy bien así. Me gusta, me gusta el cambio. Todo igual, ¿vale? La misma configuración con DLSS y tal, pero en 1080. A ver qué pasa. Mira. 40 y pico frames. 50. Muy bien, muy jugable, muy guay. Y a 60, pues yo qué sé. Le bajáis aquí. Vamos a poner sin ray tracing por probar. Venga. DLSS. El DLSS donde está trazado rayos. ¿Se puede quitar todo sin reiniciar el juego? Dime que sí. Vale. Pero ahora está yendo a 70 porque tengo el DLSS. Pero claro, si está sin ray tracing es muy fácil así con DLSS. Así que vamos a poner el DLSS desactivado. Bien. Con todo a tope, sin ray tracing. 40 y pico también. Podéis conseguir 60 poniéndolo en alto, por ejemplo. Es que va genial. A ver. Última prueba. Venga. Esto en... En alto. DLSS lo quitó, ¿no? Bien. En alto va a 50 y pico. La experiencia ya como de 60 prácticamente. Genial. Así que vamos a dar paso al siguiente juego. Es momento de probar el Far Cry 6. Ahí lo tenéis. Vamos a empezar en 1080p con todo puesto en ultra. Primero sin ray tracing. ¿Ok? Para que veáis cómo va. Mira. Se ve de maravilla. Y va a más de 60 FPS. Perfecto. Igual baja en algún punto, pero bueno. Como ahí, mira. 50 y algo. Pero genial. La experiencia de 60 frames. Tampoco seamos aquí demasiado exigentes, ¿no? Pero bueno. Yo le estoy metiendo chicha al PC, ¿eh? Para que veáis que no os pongo juegos en calidad media. Digo, ala, mira. 100 frames. No, no. Aquí caña. Para ver todo lo que puede dar de sí. Ahora, más exigente la cosa. Vamos a poner... Con ray tracing incluso activado. Sin facility cash ni nada, ¿eh? Activado y activado. Reflejos y sombras. ¿Qué le falta al juego? Pues las texturas de alta definición, que es para tarjetas gráficas de 11 GB de memoria. Hasta tiene 8, tampoco hay que volverse loco. Pero mirad, con ray tracing está yendo a 50 de media. En este momento, claro. Bajará como mucho a 40 o así. Quizás rasque, no lo sé. Tendría que probarlo más. Pero al principio se puede jugar hasta con ray tracing, ¿eh? Sin tecnologías de rescalar a este título. Muy bien. Así que... Bueno, una pruebita más. ¿Queréis más...? Voy rápido hoy, pero porque estoy probando varias configuraciones, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en 1440. Con ray tracing y todo. A ver. Vale, aquí está. 1440, todo en ultra, con ray tracing. Si aguanta los 30 FPS, estoy conforme. Vale, está yendo a 40. Se ve de locos ahora, ¿eh? Eso que no tiene las texturas estas en alta definición. El super pack. Pero se ve genial. Hostia, iba muy bien, ¿eh? Mira para ahí cómo se ve. Se ve de locos. Una chulísimo. A ver qué pasa sin ray tracing. ¿Cómo iría en 1440? Porque dicen que esta GPU, como cuando salió la 2060, que es como que no está muy preparada para ray tracing, ¿no? Bueno, en su día no lo estaban. Ahora yo creo que están un poquito más, ¿eh? Ya todo es mucho más estable. Recuerdo cuando saliera la 2060 y probabas el Battlefield V, con ray tracing quedaba cada tirón terrible. Pero así, ahora mismo ya mejora la cosa. Mirad, está yendo a... Mira, subió hasta 50. ¿Veis? 1440, todo al máximo, sin RTX. Muy, muy guay. Vamos con el nuevo videojuego de zombies con parkour. Estoy hablando de Daylight 2. Ahí lo tenéis, en 1440, con todo puesto al máximo. El DLSS en equilibrado, para ayudar un poquito. Y el ray tracing apagado, ¿ok? Aquí tenéis las opciones avanzadas. ¿Veis? Pone alto, 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 muy alto. Si le das a la opción tope, pues igual te cambia con ray tracing. Y, bueno, está todo puesto en lo máximo que admite, sin llegar a poner ray tracing en ciertos parámetros gráficos. Así que, aquí veis cómo funciona. Estoy en el inicio. En el tutorial, digamos. Pero aquí ya hay algún zombie. Entonces dije yo, mira, ya los puedo apalizar. Toma ahí, venga, venga. Y va genial, como veis. Estoy emocionado. Hoy estoy a tope. Mirad, está yendo a 50 y pico, 60 frames. Habría que ver en momentos en los cuales, pues esté todo plagado de zombies. A ver qué tal se mantiene el tema de la estabilidad de la cantidad de frames. Pero ya veis que con este ordenador podéis jugar a lo que os dé la gana. En 1080p, en 1440p, en la resolución, en esas dos que queráis. Y, bueno, en 4K algún juego también tirará. De hecho, el siguiente va a ser el Forza y lo vamos a probar. A esa resolución. Y antes de ir con eso, os quería comentar que el otro día os dije que fueseis a ver el mix que subí de una hora de Tech House al canal de Música Electrónica. Y YouTube me lo bloqueó. Pero ya está disponible otra vez. Así que si lo queréis ver, vais a esta tarjeta y lo veis. Ahora sí que sí, Forza Horizon 5. Ahí lo tenéis. Está en 4K para tener pruebas de todo tipo. Lo puse en una configuración gráfica de estas automáticas, en medio, concretamente. Aquí veis las opciones. Y así es como funciona. Esto es un test muy exigente porque esta gráfica, bueno, en principio no está preparada para 4K, ¿no? O no es la resolución a la cual va dirigida, ¿no? Para que disfrutemos de los videojuegos. Pues más bien sería 1080p y 1440 también va bien, como habéis visto. Y estamos superando los 60 en este punto. Así que, pues, jugar se puede perfectamente. Ya te digo yo que no van a ser estables, creo. Pero, coño, mira que bien va. También este juego está muy bien optimizado. Todo hay que decirlo. Y está en medio, no está en alto tampoco. Pero para ser una gráfica, en teoría, es de gama baja. Coño, pues ya veis que la gama baja a día de hoy es brutal. Si no fuese por los precios, claro. Que también son brutales, pero en el mal sentido. Pero aquí veis, entre 50 y 60 está yendo. Muy, muy bien. Y por último, Call of Duty Warzone. Ahí lo tenéis. Estamos a punto de saltar del avión. En este caso vamos a hacer una prueba menos exigente, porque como es un título más competitivo, pues queremos conseguir altas cantidades de fotogramas por segundo. Así que lo tengo en 1920x1080. ¿Dónde está? Aquí. Espera, resolución de renderizado, perdón. Vamos a ponerlo bien. Ahí está, 1920x1080. Expandir, igual. Y la calidad en sí, pues es la que puso automáticamente. Yo creo que es bastante baja. Hay alguna cosa en alto, pero bueno. Bajita, digamos. Pero el caso es conseguir altas tasas de fotogramas. Así que ya estamos viendo que estamos superando aquí los 100. Vamos a saltar, ver la estabilidad y demás. Pero el tema es aprovechar un monitor de alta tasa de refresco en este título. Podéis jugar en 1440, sí. Podéis jugar con gráficos más altos también, a 60 frames y lo que queráis. Pero así mejor para disparar ahí a la cabeza rápidamente y tener una fluidez perfecta y mayor nitidez. ¿No? Mirad. Bueno, en el vídeo no veis más de 60. ¿Qué estoy haciendo? No sé qué hago. Pero da igual. Ya veis que va muy, muy bien el PC. Estamos superando aquí los 120. Muy, muy guay, ¿eh? Genial. Estaba cogiendo el arma con la E. Ya me mataron. Yo creo que es un PC que está genial. Sirve para hacer streaming, para editar algún vídeo si queréis, para jugar a calidades ya realmente buenas. No está nada mal. Ya veis que la 3050 en una situación normal sería una gráfica estupenda de gama de entrada. Genial en todos los aspectos. Pero la vida es complicada. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.